Bueno, empezó acá en catequesis, en la hora de catequesis, fuimos hablando del tema, así de solidaridad, y nos gustó, nos enganchamos y no quería que sea solo nuestro, queríamos invitar a más gente, y fuimos a hablar a otras escuelas, como Raceto, Nacional, no sé, invitamos así a la familia. ¿Qué es lo que por ahí más satisfacción les daría a ustedes, en el caso de estar participando el domingo, allí en la colecta? A ver, ahí es que haya mucha gente y tenemos muchas cosas. Es lo que esperan, ¿no? Eso. Sí, que los chicos estén contentos, los chicos no van a ir. Bien, es decir, la gente que se va a beneficiar con eso. Claro. Está. ¿Qué grupo, qué cantidad de chicos de acá, del colegio y de este curso en particular son? ¿Qué número, qué cantidad? Nosotros somos 26. 26, bien. Y los de la escuela, más o menos, 150. 150, bien. ¿Y están todos comprometidos ya con la participación? Sí, sí. Bien. ¿El lugar de concentración dónde va a ser? En la plaza. En la plaza. En las 10 de la uniana. Bien. Y, bueno, de ahí nos dividimos en 24 zonas y, bueno, salimos en grupos. Bien. ¿La zona y los grupos se dividieron, digamos, de manera homogénea o heterogénea? Digo, por ahí, ¿va a haber chicos mezclados de distintas escuelas o por ahí lo han dividido por curso y eso? ¿Cómo se hizo? De distintas escuelas. Mezclados. ¿Se buscó eso, no? Sí. Bien. Bueno, ¿qué le contamos a la gente en cuanto a lo que puede llevar? Ustedes van a, la idea es así, van a pasar por casa por casa y la gente por ahí, ¿qué es lo que tendría que tener a mano para darles o preparado de última, no? Y alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y de higiene personal. Y de higiene personal. Bien. Por ahí, si no están en la casa, porque tienen que hacer un viaje o se van antes, pueden llevar a caminar para las plazas. Bien. A partir de las 10, ¿no? Sí, sí. La zona más alejada pueden acercar a las plazas. También, ¿no? La gente que está muy lejos. Y la gente que está cerca también, porque al que le queda una cuadra o dos, qué mejor que ir caminando. O incluso hasta en el mismo auto, pero dejarlo ahí. O por ahí, porque nosotros el fin de semana pasado fuimos a repartir los folletos y por ahí si no se llevaron a las casas, bueno. Sí, lo pueden pasar. Bien. ¿De alguna manera han comprometido a sus papás, a sus hermanos más grandes, a sus tíos, a sus abuelos? Sí, a todos. A todos. Bien. Grandes con los autos. Genial. Bueno, si alguien se quiere sumar, están todos. Está. ¿Instituciones intermedias como clubes, asociaciones y demás han invitado a participar por ahí o están esperando por ahí que se acerquen de buena voluntad? No, clubes no fuimos, pero sería lindo que se integren. Bien. Bueno, como primera experiencia por ahí parece como muy ambiciosa y como decía ella por ahí lo que les interesa es el hecho de que la gente colabore y que traiga algo. Más allá de eso por ahí, ¿la idea es en conjunto o por ahí alguien disparó la idea y ustedes la tomaron lesión de ustedes? Bueno, la idea fue de Billy que hace unos años atrás, pues varios años atrás, está trabajando en la parroquia, ¿no? Sí, cuando eran jóvenes, bueno, hicieron una campaña y vino la idea de Billy, bueno, nosotros incorporamos. Bien, ¿se engancharon con la pregunta? Sí, todos ahí sí. Bien. Y hay que mencionar a la profe también de catequesis que fue por ahí. ¿Quién es? De catequesis y la día, sí. ¿Silvia? Sí, Silvia. Bueno, que hoy no está, pero bueno. Imagino que el domingo va a estar. Sí, sí, seguro. La plaza, el padre Román también fue parte importante de esto. Y Pippi Morazzi. Y Pippi Morazzi también. Bueno, para ellos entonces vale el agradecimiento y el saludo. ¿Algo más que quieran decirnos como para invitar a la gente? ¿Algo que tengan ganas de comunicarle a la sociedad que los está viendo ahora? Y que tengan que ver, por supuesto, con esto de ser solidarios, de ayudar al otro y demás. ¿Alguien que tenga ganas de decir algo? Que nos esperen con buena onda. Sí, que va a estar lindo. Que se quieran unir.